De esa misma manera vemos las personas que nacen, las personas que crecen y las personas que se mueren. Es un mensaje muy claro que algún día nos vamos a morir. La muerte llega al cuerpo, entonces fue de gran interés para las personas saber qué pasa a nosotros cuando el cuerpo muere, qué pasa a nosotros cuando el cuerpo muere. Entonces, sabemos que no somos el cuerpo, cuando la muerte llega a nosotros, vemos a nosotros sin el cuerpo. Cuando nos morimos, nos damos cuenta que no somos el cuerpo, porque nos vemos fuera del cuerpo. ¿Cómo estamos sin el cuerpo? No lo sabríamos ahora. Conocerlo antes, ¿acaso no es mejor? ¿No es mejor saber cómo será cuando llegue a Puerto Rico? Si no sabemos, es todo confuso. Si lo sabemos, ya no es confuso. Antes de llegar a esta convivencia de grupo, si venimos a ver cómo es el Centro Zen, nos sentimos familiar con ello, ¿no es así? Una o dos visitas al Centro Zen. Una o dos visitas al Centro Zen, nos darán una idea familiar del lugar, para que no sintamos el shock de estar en un sitio nuevo. Para que no sintamos el shock de estar en un sitio nuevo. De la misma manera, cuando compramos un automóvil, un auto, primero vamos a ver el motor, y después lo manejamos y ver cómo es. Y entonces lo compramos, de manera que en el momento en que lo compramos, ya nos hemos familiarizado con el auto. Vemos que muchos de nuestros parientes, relativos, tíos, abuelos, se mueren. Y decimos que se han ido. ¿A dónde se fueron? Entonces, ¿dónde iremos nosotros? Como si no nos mueramos, nos estamos ocupados con nuestra rutina diaria. Muchas personas que no quieren pensar en que algún día van a morir en ese destino. ¿Hemos visto a alguien que no se haya muerto? Así que no hay un ejemplo de una persona que viva permanentemente en un cuerpo de carne y hueso. Así que las estadísticas nos dicen que nosotros también morimos. Las estadísticas nos dicen que algún día nos vamos a morir. Las estadísticas no nos dicen que vamos a continuar viviendo siempre con el cuerpo. Y cuando la muerte se muere en un año y en un año, pensamos por unos minutos o días sobre la muerte. Perdón. Cuando alguien que está muy cerca muere, entonces todos los días empezamos a pensar un poquito en la muerte. En ese solo momento pensamos en la muerte y no antes. Sí. I get emails from my friends all over the globe. My mother passed away, I hope she is in a good journey. tengo siempre muchos correos de mis amigos alrededor del mundo que me dicen mi mamá se murió espero que tenga un buen viaje así que todos sabemos que vamos a tener un viaje después de la muerte lo sabemos porque lo hemos escuchado pero no porque lo hemos visto los sabios dicen sepan que su cuerpo algún día va a morir así que familiaricense con el estado de existencia que permanecerá una vez que nos vayamos de este lugar para que no haya un shock en el momento de la muerte para que no haya resistencia ante la muerte si las personas tienen tanto miedo a la muerte que se resisten y se mantienen alrededor de un cuerpo como calabazas como coles 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 es mejor que calabaza calabaza y gomodpana coles y caba como repollos como repollos como repollos No hay conciencia. Ellos no se recuerdan. Pero están ahí. ¿Por qué? Porque no saben cómo vivir. Cómo vivir. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ella se ha interesado, así que no puede esperar. Así que la idea es que los que están no pueden despejarse del cuerpo están sufriendo del cuerpo. Ellos no pueden mantener conciencia. Ellos no pueden ir. No saben cómo irse del cuerpo. Se mantienen en el cuerpo sufriendo en el cuerpo, agarrados al cuerpo. No se pueden salir, se quedan en él. ¿Ven qué clase de suspensión? Suspensión. Es un tipo de arresto. Sí, en un estado suspendidos. Ah, suspendidos. 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 No pueden ir. No pueden estar aquí. No pueden estar aquí relacionándose con el mundo. Y el número está creciendo en las sociedades civilizadas. Y se ha convertido en un gran problema social. Antes no existía. Antes no existía. ¿Por qué? Porque cada vez más y más estamos identificados con el cuerpo. Tenemos que cambiar la conciencia al original. El cuerpo es un offshoot de ti. El cuerpo es un... Es un... Es un... Es un... Emerger de nosotros mismos. Una emanación de nosotros mismos. Una emanación de nosotros mismos. Así como... Las ramas del árbol, las hojas, los frutos. Así como las ramas del árbol, las hojas, los frutos. Ellos pueden caerse. Ellos surgen. Sí. Las hojas pueden caerse. Las frutos pueden caerse. Ellos pueden caerse. Las hojas se pueden caer. Los frutos se pueden caer. Pero nuevamente el árbol da más frutos. Nuevamente el árbol da más frutos. El árbol vuelve y da más hojas. Nuevamente él da más hojas. También las ramas. Así como eso, el cuerpo siempre surge de ti. ¿Cuál es el problema? Sí, eso es. ¿Cómo el cuerpo ha salido de ti? Sí, eso es. ¿Cómo el cuerpo ha salido de ti? Ustedes ven una cobra, sabe cómo hacerlo cada siete años. Cada siete años, una cobra deja el cuerpo viejo y en el medio ambiente prepara un cuerpo brillante con el cual se salga. Tal vez en los tropicos, se puede ver en los árboles, se deja el cuerpo viejo y luego se mueve con el nuevo cuerpo, en una manera muy brillante. De la misma manera, podemos preparar un cuerpo brillante antes de dejar este cuerpo. Para que no tengas que preocuparte de eso, de qué va a pasar después de la muerte. Para que no tengas que preocuparte de eso, de qué va a pasar después de la muerte. También puedes mover de este cuerpo antes de que te mueras. Así como te mueves de un... te sales de tu casa o del vehículo. Así como te mueves de un... te sales de tu casa o del vehículo. Esta es la tecnología relacionada a esto. Sí. La tecnología para movernos fuera del cuerpo. Y luego, volver a entrar al cuerpo. De la misma manera que entras a la casa y sales de la casa. De la misma manera que entras al auto y te sales del auto. De la misma manera que entras al auto y te sales del auto. De hecho. De hecho. Cada noche te sales del cuerpo. Cada noche te sales del cuerpo. No sabes que te sales del cuerpo. No sabes que te sales del cuerpo. La naturaleza lo hace. En sueño, estás fuera del cuerpo. El cuerpo está en la cama. Y tú sueñas que estuviste aquí y estuviste allá. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Has pensado en eso? El sueño es una prueba de que no tenemos que estar en el cuerpo todo el tiempo. Porque estamos en algún lugar experimentando algo. El cuerpo está en la cama, descansando. Pero tú no estás ahí. ¿Cómo sucede el sueño? El sueño es, sin duda, un saludo del cuerpo, pero un saludo inconsciente. El saludo consciente del cuerpo siempre es útil. Así que el estado de sueño, el estado de dormido, es una prueba de que existe la vida fuera del cuerpo. Les voy a dar otro ejemplo de hecho. Les voy a dar otro ejemplo de hecho. Alguien se muere en un accidente. Alguien se muere en un accidente. Que está herido. Que está herido, que está herido.